Mira, que guapo ¿Eso es un video? Si, está grabando un video payaso Ese cuerpo es serrano, dale ¿Qué tal? Paso el stream de morning ¿Que hay la nevera? Un poco de lasaña ¡Mira lo que hay en la nevera! Cosas que ni se sabe lo que es Tortillas Hasta esta caducada